La puerta de C5N. Hemos comenzado la acción del Día Mundial de la Lucha contra el Cálcer de Mamá. Recordemos, hoy 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cálcer de Mamá. Allá hay gente, acá en la puerta, haciendo la cola, nuestros queridos televidentes, personas que además conozco porque vienen a varias acciones con un gran corazón solidario. En este caso, desde RSE del Grupo Indalo, lo que pudimos hacer es, una vez más, que la Fundación Mandinga Tattoo venga y acá pueda hacer tatuajes gratuitos, Guille, de la Insignia Rosa y también sacar turnos para tatuajes de la areola mamaria. En estos momentos, acá hay personas también listas para sacar un turno con diagnósticos Maipú que ofrece turnos gratuitos para mamografías, para aquellas mujeres que no cuentan con seguro médico y diagnósticos Maipú le ofrece esta oportunidad, con este lazo solidario que hicimos junto con el Grupo Indalo de poder dar turnos gratuitos. Vamos a hablar con algunas de aquellas mujeres que vinieron. Bueno, viene a sacar un turno para una mamografía. Sí, para una mamografía y también tatuar. ¿También se va a tatuar? También. ¿Ya tiene tatuajes? Sí, pero quiero sumar uno más. ¿Y por qué un tatuaje de la Insignia Rosa? Y para llevarle conciencia a las mujeres y también yo misma tomar conciencia de que siempre tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tratar de hacer controles siempre. ¿Usted regularmente hace sus controles? Sí. Muchísimas gracias. 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 Seguimos recorriendo, Guille. Mirá, vamos a ir ahora para la posta de la Fundación Mandinga Tattoo, donde ya comenzaron a tatuar la Insignia Rosa. Recordamos a los televidentes que estos cupos limitados, nosotros les vamos a avisar cuando ya se cierra el cupo, vemos acá a Diego Estarópolis y su discípula haciendo el tatuaje de, mirá, el lazo rosa. ¿Por qué te lo tatuás? Para ayudar a mi mamá que se anime a hacer su primer tatuaje, que ella viene de lucharla contra el cáncer de mamá hace tres años y, bueno, para visibilizar también la importancia de hacerse los estudios y de controlarse a tiempo. ¿Quién es tu mamá? Ella. Usted, no me digas, ¿se está haciendo el tatuaje? Está, ya está. El primer tatuaje a los 80 años. ¡80 años! ¡Qué extraño! Su primer tatuaje, aparte, te lo hace un maestro del tatuaje Diego Estarópolis. Una divina, ya, esto es el inicio. ¿El qué? No se quejó, la hija casi se desmayó y me... Cuando decís ese es el inicio, ¿qué? ¿Que después de este vienen muchos más? Vienen muchos más. Va a hacerse un lazo por año, dijo. ¿En serio? Un lazo por año. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Desde la Fundación, siempre ustedes están comprometidos con esta causa. La verdad que felices, que ya se hizo, se transformó en clásico esto, así que nos sentimos súper felices de estar acá de nuevo y, bueno, y viene mucha gente, así que, bueno, a pasar un día celebrando la vida. Muchísimas gracias. Señora, a ver, usted ya cursó esta enfermedad y la superó, salió adelante. Muy bien, salió, sí, sí, con mucha fuerza. ¿Y qué mensaje le da a aquella mujer que lo está atravesando en estos momentos? Y que tenga fe y que lo luche, que lo luche, que no se entregue, así como lo hice yo. Y cada vez que mire ese lacito rosa, ¿qué le va a venir a la memoria? Que lo vencí, que lo estoy venciendo y que lo voy a vencer siempre, que no me va a atrapar. Bueno, muy bien. Acá seguimos esperando a la gente que se acerque junto con la Fundación Mandinka Tattoo, realizando tatuajes gratuitos y también turnos con diagnósticos Maipú para la mamografía. Si vos te reconstruiste tu mama y querés reconstruir tu areola mamaria, son turnos ilimitados con la Fundación Mandinka Tattoo para que puedas hacer este procedimiento y recuperar lo que esta enfermedad te quitó, volver a tener lo que tuviste siempre. Acá los esperamos en Oyeros 3551, la fiesta de la solidaridad, la fiesta del amor y de la salud. Acá, en C5N.